Bien, entonces, vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver más esto. Muy bien. Bueno, buenos días ahora sí a todos los que ya están conectados. Espero que la estén pasando bien. Que haga una bonita semana. Y vamos a empezar con la materia para el segundo examen. Bueno, en realidad ya vimos criterios de convergencia. Entonces, ya vimos materia para el segundo parcial. Entonces, vamos a repasar más o menos de cómo va a ser la logística. Pero, y técnicamente es parecido a lo que estábamos haciendo para el primer parcial. Entonces, si ustedes vienen aquí, aquí viene la lista de ejercicios para el segundo examen corto. Las diapositivas de convergencia que ya vimos con, bueno, que ha hecho Héctor. Y también las diapositivas del teorema de Taylor. Ahora. Para el primer parcial, el examen fue demasiado, demasiado parecido a la tarea. Esta vez, pues también va a ser parecido. Pero, si de mí depende, voy a hacerlo más parecido a la lista de ejercicios que a la tarea. Bueno, son cosas parecidas. Pero, entonces aquí está la tarea 2. Ya la pueden descargar. Está aquí en tareas. Entonces, ya ustedes tienen habilitada la tarea 2 para que puedan ingresar. Técnicamente es el mismo rollo. Entonces, nada más descargan el enunciado. Y ven cuál es el enunciado a la tarea. Lo primero es estudiar la convergencia de estas series. Hay unas que son parecidas. Tienen trucos más o menos similares en los ejercicios resueltos que yo les mandé. Y, después viene un polinomio de Taylor, que eso es lo que vamos a ver hoy. Y series de potencias. Que este encamén te da una serie de potencias a hallar su función o su valor de convergencia. Eso también tenemos que ver. Esta también es de ese estilo. Nada más que hay que integrar el término a término de 0 hasta x. La integral de... Perdón, la serie de potencias de logaritmo natural de 1 menos t. Pero bueno, eso vamos a estar avanzando ahí poco a poco. Pero bueno, ya tienen la tarea 2 para que la busquen por ahí. La lista de ejercicios está por aquí. Hay bastantes resueltos en mediación virtual de todos los ejercicios que yo les puse. Hay demasiados ejercicios. Bueno, hay un montón. En este parcial entran criterios de convergencia. Entonces, técnicamente puede entrar cualquiera de los criterios que nosotros vimos en la presentación de Ecto. Entonces, les recomiendo que estudien bastante. Como les digo, el primer parcial, ahí tómenlo como... Bueno, yo creo que estuvo más o menos sencillo para el que estudió la tarea y la práctica. Y el otro parcial va a estar de una forma parecida. Pero, como les digo, si depende de mí, vamos a hacerlo un poquito menos parecido a la tarea y más parecido a la práctica. Para que también se centren en hacer ejercicios de la práctica. Aquí están técnicamente. Y casi que todos los de Taylor y más están resueltos en las soluciones de Marco Alfaro de polinomios de Taylor. Aquí vienen un montón de ejercicios. Vienen como... Esto es bastante largo, pero creo que vienen como... Bueno, vienen 17 exactamente. Entonces, ustedes pueden agarrar todos estos ejercicios y pegarles una buena repasada. O sea, entonces, en las horas que tenemos destinadas para la clase, ustedes pueden venir y decirme, profesor, disculpe, ¿qué fue lo que pasó en el ejercicio 1, en la parte B, etcétera? Van a ver que los polinomios de Taylor es una cosa más o menos sencilla. ¿Ok? Son... Es simple y sencillamente aplicar una fórmula. ¿Ok? En donde radica generalmente la dificultad de Taylor es a la hora de hacer una cosa que se llama acotar el error. Ahí es a donde les va a dar bastantes problemas. ¿Ok? Eso es más o menos. Igual lo vamos a ver aquí en clases. Por ahí tenía una materia para polinomios de Taylor de 1012. Entonces, voy a pedir permiso para... Voy a pedir permiso para ver si les puedo subir este material que es muy bueno. Donde viene técnicamente como un resumen de todo lo que es polinomios de Taylor y demás. Voy a pedirle permiso a la coordinadora de cálculo 2 para que tengan este material. ¿Está bien? Igual lo podemos ir viendo junto con... Ahorita junto con las presentaciones de Héctor. ¿Ok? Muy bien. Ok. Eso es lo que tengo que acordar. Bien. Bueno, eso es técnicamente el segundo parcial. En el segundo parcial sí notamos en la carta. Para el segundo parcial, van a entrar todo lo que son criterios de convergencia, que lo habíamos visto la semana pasada. Teorema de Taylor, resto de Lagrange. Y series de potencias. Y bueno, el cálculo de valores de convergencia es parte de las series de potencias. Entonces, sumas de series de potencias, esto es como lo mismo. Lo que son funciones en varias variables y derivadas parciales y todo ese rollo va a entrar en el tercer parcial. Y con eso ya técnicamente... Ah, bueno. Sí, son cuatro parciales. Muy bien. Bueno, eso es entonces técnicamente para este segundo parcial lo que vamos a estar viendo. No sé si hay alguna pregunta antes de empezar. ¿Ok? Entonces, me iría ya sea a ver la presentación que es Héctor de polinómios de Taylor. O no sé si tienen alguna pregunta de criterios de convergencia. ¿Los escucho o por el chat? Profe. Sí. Hola. Yo sí tenía una pregunta con los ejercicios resueltos suyos. ¿De criterios de convergencia? De criterios de convergencia, el 3.23. Vamos a irnos para allá. 3.23. Vamos a ver. Aquí está. ¿Qué parte? ¿Cuál criterio? Ah, espera. Dejé fijarme. 3. ¿Cuál, me? 23. Voy a comparar aquí. Ajá. Dígame. Ah, ok, sí. Ahí está, Isa. Este, al final, al propio final, ya cuando da la respuesta. Cuando L igual a 4 quintos es mayor que 1. Ah, ¿es menor que 1? Sí. La gente es. Ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Para apuntarlo. Ok. Bien. Bueno, les sirvieron bastante los ejercicios resueltos estos, ¿verdad? Bueno, eso han dicho. Voy a poner ahí 3.23. Muy bien. Para los otros parciales, ya habían varios materiales, no los hice yo. Con algunos ejercicios resueltos. Entonces, técnicamente, íbamos a agarrar esos que están por ahí. Aparte que no me da tiempo de hacer tantos. Pero para que lo tengan ahí en cuenta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esa era más bien una corrección. Y este era el teorema, si era menor que 1. De la razón, creo. Sí. Ok, perfecto. Bueno, profe, creo que el 3.27 también. Puede que sí, vamos a ver. Ah, no, no, ahí con ese sí tengo una pregunta. Ah, ok, ok, ok. 3.27 es el anterior. Este de aquí. Este, bueno, ahí aplicó, ¿verdad? El teorema. Ajá. El de la raíz. Y apliqué la fórmula Stirling en este n factorial. Porque la raíz n, n factorial, en realidad uno no sabe muy bien para dónde va. Digamos, es una cosa un poco extraña. Así, de buenas a primeras. Entonces, uno lo que hace es utilizar la fórmula de Stirling. La fórmula de Stirling es, dice que n factorial se comporta más o menos como esta expresión que está por acá. Entonces, lo que uno hace es tomar el n factorial y cambiarlo por eso. Ok, entonces lo sería como tenerlo en cuenta. Sí. Sí, cuando uno tiene, por ejemplo, la raíz enésima de n factorial, si uno va a utilizar el criterio de la raíz enésima, entonces le recomiendo que cambie el n factorial por la fórmula de Stirling. Entonces, más bien sería cuando es el criterio de la razón. Sí, el de la raíz. Ah, perdón, de la raíz, la raíz raíz. También, uno pudo haberlo hecho aquí mismo en la serie. Digamos, esta serie técnicamente se comporta igual que la serie que en vez de Stirling factorial tenga esta expresión. Y uno con esa expresión ahí puede ver si las cosas se cancelan y utiliza otro criterio. Ok, ok, gracias. Bueno, con gusto. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, lo demás de ahí es utilizar estas sugerencias que tenemos por acá. Ok, estos límites en los criterios de convergencia sí va a ser súper importante que ustedes sepan calcular bastante bien y bastante fluido los límites de sus sesiones. Ok, recuerden que eso es del examen anterior. Pero vean que técnicamente, cada vez que uno aplique los criterios tiene que calcular límites. Entonces, bueno, ok, pues hay que ir acostumbrándose y hay que practicar mucho porque estos límites a veces son medio mañosos. Ok. Y bueno, esa es la justificación para resolver el ejercicio. Ok. ¿Más preguntas? ¿No? Ok. Entonces, igual si les surge alguna duda, algo por el estilo, me la dicen. Abre el micrófono y me lo dicen o por el chat. Voy a abrir otro foro para que sea como un foro para las preguntas del segundo parcial. ¿Está bien? Entonces voy a abrir otro foro ahí para que si tenemos preguntas, dejar las preguntas del primer parcial de un lado y hacerlas para lo del segundo parcial. Muy bien, entonces... ¿Y la solución del primer examen? ¿Cuándo va a estar en mediación? Buena pregunta. Esa, creo que Lorena la tiene que subir. Pero no sé exactamente de cuándo la va a subir. Y el examen, la solución del examen, bueno, yo esta semana voy a agarrarme con eso y no sé muy bien cuánto duraré. Como nunca los he revisado en línea, entonces no sé cómo esté el asunto. Pero asumo que no más de 10 días. Igual tengo 10 días para revisarlos. ¿Qué? Gracias, profe. Bueno, con un poco de suerte es más rápido y... Pero, hey, no estoy seguro. Nunca lo he hecho. Ok. Muy bien. Ok. Entonces, vámonos a ver la presentación de Héctor de polinomios de Taylor. Ok. Sinceramente, bueno, me gusta más... Voy a utilizar... Esta semana, en vez de la presentación de Héctor, voy a usar el material de mil dosis. Y se los voy a subir por ahí. ¿Está bien? Este que dice semana 4. Ok. Porque viene bastante, bastante bonito y muy espacioso. Aparte viene con muchos colores. Está muy bonito. Ok. Y técnicamente es lo siguiente. Ah, perdón. Esta no era... ¿Dónde está Taylor? Vamos a ver lo que son polinomios de Taylor. Ok. Los polinomios de Taylor. La idea es la siguiente. Voy a hacer una... Voy a traer una gráfica que está por acá. Ok. Digamos que ustedes tienen una función, que es esta función verde, que está por acá. Ok. Esa curva que está aquí. Ok. Esa función... Bueno, es una cosa ahí que uno no... Uno quisiera... En vez de escribir la función, por ejemplo, si uno quiere meter en una computadora o en una calculadora, digamos, ustedes tienen f de x. Igual, por ejemplo, seno de x. Seno de x. ¿Cómo sabe una computadora o una calculadora qué significa seno de x? Ok. La función seno de x se define con el círculo trigonométrico y todo un rollo ahí. Ok. Entonces no es una cosa fácil de que una calculadora o una computadora entienda qué significa lo que es esta función, por ejemplo. Ok. Bueno, pero ¿qué sí entiende una computadora? Una computadora puede hacer sumas, restos, multiplicaciones súper rápido. Ok. Y eso lo entiendes súper bien. Entonces, la idea de la siguiente es tomar una función, esta que es, por así decirlo, difícil de explicar o difícil de poner en... O meter en una computadora y escribirla como un polinomio o aproximar esto por medio de un polinomio que le vamos a llamar t sub n. Ok. Entonces, vamos a agarrar una función y vamos a aproximarla por medio de un polinomio de grado n. Por ejemplo, si tengo... Vamos a ver, por ahí en el chat alguien me pregunta algo. Me dice Felipe, ¿cuáles son los criterios que no entran en el examen? Bueno, tome la presentación de Héctor y todos los criterios que están ahí son los que entran en el examen. Ok. En las listas de ejercicios hay algunos que puedo omitir y que ya le digo cuáles son antes de continuar con los polinomios de Taylor. Por ejemplo, el que no entra es el criterio de la integral. Técnicamente de todas las cosas que yo los he resuelto, el único que no entra es el criterio de la integral. Todos los demás criterios sí entran. Ok. En las presentaciones de Héctor no está el criterio de series alternadas, pero pueden echarle un ojillo por ahí. Pero pueden echarle un ojo porque no es muy difícil de ver. Ok. Creo que no vi ninguna de estas en la práctica, pero bueno, este criterio y este criterio no estaban en las presentaciones de Héctor, entonces dudo que vengan. El de series alternadas y el de la integral. Todos los demás sí entran. Ok. Muy bien. Entonces, otra vez. Recapitulando. Tenemos entonces una función que queremos aproximar por medio de un polinomio. Porque los polinomios son puras sumas, restas y multiplicaciones. Ok. Entonces, ¿qué sería la forma más fácil de aproximar una función en un punto específico? Bueno, ahí considere la recta tangente. Ok. La recta tangente es un polinomio de grado 1. Ok. De sub 1. Es una recta. Ok. Entonces, exactamente en el punto y alrededor, si yo evalúo el polinomio y evalúo la función, en el punto me da exactamente lo mismo. Y alrededor del punto dan valores similares. ¿Por qué? Bueno, ahí si tomo un valor por aquí, vea que la imagen, tanto del polinomio como de la función, vienen siendo casi iguales. O sea, muy parecidas. Tienen una diferencia muy chiquitita. Ahora, entonces, la fórmula de Taylor lo que quiere hacer es aproximar una función por medio de un polinomio. Ok. Este polinomio va a estar centrado en un valor. ¿En cuál valor? Bueno, en el valor que queremos, más o menos, que estamos centrados. Ok. Ahora, este es un polinomio de grado 1, pero uno puede hacer otros polinomios, no solo de grado 1, sino, por ejemplo, de grado 2, de grado 3, etc. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una parábola, ok, que en el punto sea exactamente igual. Y vean que la parábola es como más precisa, ok. Alrededor de este punto, alrededor de este punto, se parece mucho más este polinomio de grado 2 a la función verde que la recta. Ok. La recta es una aproximación, pero no es tan buena. Si hago el polinomio de grado 2, es mejor. Y así puedo seguir con polinomios de grado 3, 4 y demás. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cómo encuentro esos polinomios que me aproximan una función? Para eso, hubo un tipo que se llamaba Taylor, que creo que fue Taylor, sí, que creó esta fórmula, ok. Recuerden, si uno recuerda, la primera derivada de una función, bueno, la primera derivada de una función le dice a uno si la función es creciente o decreciente. La segunda derivada, si es conca hacia arriba o es conca hacia abajo. Entonces, las derivadas tienen guardados en sí, información de las funciones, ok. Entonces, no es nada raro que este polinomio dependa, de cierta manera, de las derivadas de una función. Entonces, el polinomio de Taylor es una simple formulita. ¿A qué me refiero con una simple fórmula? Bueno, si usted tiene una función, ok, que es derivable n veces, ok, por lo tanto continúa, uno dice que el polinomio de Taylor asociado a esa función, de orden n, y centrado en a, ok, en un número real a, dentro del dominio de la función, es el siguiente polinomio, tiene esta fórmula, ok, que se ve como en chino, pero en realidad no es nada difícil. Usted toma su función y la evalúa en a. Más, la primera derivada evaluada en a, por x menos a. Más, segunda derivada evaluada en a, entre 2 factorial, por x menos a al cuadrado. Y así sucesivamente. En símbolos de sumatoria es, bueno, la suma desde k igual 0 hasta n, de la késima derivada evaluada en a, sobre k factorial, por x menos a a la k. Esto es un simple polinomio, ¿por qué? Porque esto es un número, ok. Y esto, pues son potencias de x técnicamente. El a es el centro, ok. Muy bien, entonces, esta cosa aproxima la función bastante bien. Si evalúo. Disculpen, pero parece que tuve problemas con la conexión. No sé si alguien me puede indicar hasta dónde, hasta dónde quedó la clase. Hasta dónde me estaban escuchando. Sí, sí, sí. Estaba explicando la fórmula de Taylor, o sea, como la primera parte. Ok, ya, damos, dije, expliqué esta fórmula de la sumatoria. No, no, lo primero, o sea, lo que estaba justo antes de eso. Ok, esta parte. Ok, ahí disculpen, pero, ey, se cayó el internet. Está bien, perfecto. Ok, bueno, bueno. Gracias, Jimena. Ok, muy bien. Entonces, cualquier cosa, si se me va la otra vez, el internet y no me doy cuenta, bueno, aquí me estoy dando cuenta rápido, pero me mandan nada más un mensaje por WhatsApp. Ok. Muy bien, entonces, otra vez, tenemos una función, queremos aproximarla por medio del polinomio de Taylor, ok, o queremos escribir el polinomio de Taylor asociado a f, de orden n. De orden n significa que vamos a llegar hasta la enésima derivada y multiplicar por x menos a a la n. Generalmente tiene grado n, pero no necesariamente, porque a veces esta derivada da cero, entonces queda de un grado o menos, pero el orden es hasta la derivada que calculamos. Y centrado en a, eso de centro en a es que siempre vamos a escribir estas cosas de x menos a. Si estuvieras centrado en x, en cero, solo escribimos x. ¿Lo ve? ¿Sí? ¿De grado n se refiere a derivarlo hasta que la derivada de una constante? No. De orden n, vamos a derivar n veces la función. Ya, ya, ya le hago un ejemplo para que entienda bien a qué me refiero. Ok. Muy bien. Entonces, bueno, se acomoda esa fórmula. Estas cosas son funciones y derivadas evaluadas en un valor. Son números. Estos son un 2 factorial, un n factorial, estos también son números. x menos a, bueno, ahí es donde están las potencias de x. Y se escribe de esta manera. Eso ya es en el símbolo de sumatoria. La expansión de esto es esto que está por acá. Muy bien. Si le dicen a uno, polinomio de Maclaurin, lo único que significa es que está centrado en cero. O sea, que a es cero. Entonces, si agarramos la fórmula que teníamos arriba. Y la evaluamos en cero. Ok. Pues nada. Entonces, es la función evaluada en cero. Primera derivada evaluada en cero. Por x menos cero. Pero x menos cero es x. Ok. Y así sucesivamente. Entonces queda de esta manera. Ok. Muy bien. Ahí viene otra parte de la explicación. Voy a subirle, bueno, voy a hablar con la coordinadora de cálculo 2 para subirles este material que está muy bonito. No es que las presentaciones de Héctor no me gusten. Pero bueno, este tiene como más colores y tiene algunos dibujitos que son bastante útiles. Aparte ya en cálculo 2 he dado clases con este material, entonces estoy más familiarizado. Pero también ahí en mediación están las presentaciones de Héctor para que las vean. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo. Y otra vez, van a ver que es muy, 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 muy sencillo. De verdad se los digo. Bueno, es muy sencillo si uno sabe derivar. Ok. Entonces, dice sea f de x raíz de x. Calcule el polinomio de Taylor centrado en x igual 4 y de orden 3. Cuando me dicen de orden 3, entonces voy a tener que derivar 3 veces. Cuando veamos lo del resto de Lagrange, o sea, vamos a ver que al final de cuentas siempre vamos a derivar una vez más. O sea, hasta grado 4. Pero bueno. Por ahora, vamos a hacer solo la parte A. Pues nada, necesitamos darnos cuenta cuál es la función y cuánto es la función evaluada en el centro. Entonces, esta es la función, la evaluamos en x igual 4, nos da 2. Calculamos la primera derivada de raíz de x, que es 1 sobre 2 raíz de x. La evaluamos en x igual 4, nos da un 4. Segunda derivada nos da esto, lo evaluamos en 4, da este número. Tercer derivada evaluada en 4, es esta y da este número. Vean que es simple y sencillamente calcular derivadas. Como era de grado 3, calculamos las tres primeras. Muy bien. Y ahora lo único que tenemos que hacer es tomar todos estos valores y enchufarlos en la fórmula de Taylor. O sea, ¿cuál era la fórmula de Taylor? Esta que está aquí. La que ya les acabo de decir yo, que estaba ahí en el teorema. Muy bien. Y nada, ¿quién es f de 4? 2. ¿Quién es f' de 4? 1 cuarto. Por x menos 4. Eso viene de la fórmula de Taylor. ¿Quién es f segunda? Evaluado en 4, menos 1 entre 32. Por un medio, que este es el 2 factorial. 1 entre 2 factorial. Por x menos 4 al cuadrado. F3 evaluado en 4 sería, la tercera derivada evaluada en 4, que es 3 entre 256. Por un tercio, perdón, por 1 entre 3 factorial, que es un sexto. Por x menos 4 a la 3. Lo demás es solo hacer multiplicaciones de coeficientes, de numeritos. Y ya nos queda este polinomio que está por aquí. Y ese es el polinomio de Taylor. A grosso modo, eso es... No sé si hay alguna pregunta, pero es muchísimo más fácil que, por ejemplo, criterios de convergencia. Por lo menos la primer parte, que es calcular el polinomio de Taylor. Sí, igual vamos a ver unas variantes que... Sí, dígame. Digamos que a uno siempre le dicen de cuál grado lo quiere, digamos. De cuál orden. Más o menos. A veces, generalmente. Pero a veces a uno le dicen... Le preguntan como otro tipo de cosas. Pero ese ejercicio lo vamos a ver más adelante, ¿sabéis? Pero en general, lo más probable es que le pregunten algo así. Le dicen a usted cuál es el grado y cuál es el centro. Y usted nada más tiene que calcularlo. A donde van a venir las complicaciones es cuando le digan que uno tiene que acotar el error. Y también que tiene que aproximar la función. Porque a veces uno tiene que tener un poco de cuidado en qué valor va a evaluar para aproximar bien lo que le están pidiendo. Pero eso lo vamos a ver viendo en la marcha. Ok. Pero sí me entendió bien la fórmula. ¿Y cómo se aplica? ¿Pregunta? Sí, sí, pero... Ok, buenísimo. En realidad no es tan complicado. Es solo aplicar la fórmula directa como estaba ya. Muy bien. ¿Qué dice la parte B? La parte B dice, aproxime el valor de raíz de 3 usando T3. ¿Ok? T3 es el polinomio que acabamos de encontrar. Entonces uno dice, bueno... Supuestamente, según me está diciendo el profesor, esta cosa es aproximadamente T3. ¿Ok? Ese es el chiste del polinomio de Taylor. Me dicen que aproxime el valor de raíz de 3. Ok. Pues uno dice, bueno, y nada más voy a evaluar f en 3, ¿verdad? Si evalúo f en 3, me da raíz de 3. Y un valor aproximado para raíz de 3 debería ser el polinomio de Taylor. T3 evaluado en 3. Como el centro es 4 y el valor que estoy evaluando es 3, entonces está cerca del centro, entonces la aproximación va a ser buena. ¿Ok? ¿A qué me refiero con buena? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, vean el dibujito? Este dibujito que está aquí. ¿Qué pasa si yo, si este fuera 3? ¿Ok? Entonces sí, si yo evalúo 3, tanto en el polinomio como en la función, la imagen me da lo mismo. O muy parecido. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo hubiera evaluado, no sé, en 7? ¿Ok? Me dicen, calcule raíz de 7. Entonces yo uso mi polinomio de Taylor. Pero vean que aquí, esto es lo que me da el polinomio de Taylor. ¿Ok? Y la imagen de la función me da esto. Entonces la aproximación, esta es la aproximación. Este sería, digamos, que T... Fíjense que este es T3. ¿Ok? Este es T3 evaluado en 7. Y aquí está, en realidad, raíz de 7. Entonces vean que todo este pedazo sería... Es un error muy grande. ¿Ok? Entonces, yo puedo evaluar raíz de 3. Bien, porque estamos alrededor de 4. Perdón, el centro era 4. El 3 está por aquí. Entonces la aproximación es más o menos buena. ¿Ok? Pero entre más lejos esté el centro, más mala va a ser mi aproximación. Muy bien. Pues nada. Me piden que aproxime eso. Y lo único que tengo que hacer es evaluar. Entonces tomo el polinomio de Taylor de orden 3. Y evalúo. ¿En qué valor? En 3. Entonces raíz de 3 es lo que les decía. Que es la función. Es aproximadamente el polinomio de Taylor evaluado en 3. Este era nuestro polinomio de Taylor. Cambiamos x por 3 y se acabó. Nos da este valor de aquí. Que es una aproximación de raíz de 3. Más o menos parecido. Vean que raíz de 3 es 1.732050. Y el valor que nos dio la aproximación es 1.7324. ¿Ok? Tenemos 3 decimales de exactitud en este caso. ¿Ok? Que son los decimales que tienen iguales. El error es la diferencia entre este valor y este valor. O sea, el valor absoluto de la resta de esto y esto. ¿Ok? Que me da esto que está aquí. Y estos 3 ceros lo que me indica es la cantidad de decimales de exactitud. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Aquí está el dibujo también. Que eso está muy bonito para uno darse cuenta que es lo que está pasando. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta sobre esa parte. ¿Ok? La parte 3 decía. Usando la calculadora. Compara la aproximación con el valor real. Que eso es lo que ya vimos acá. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Si hay alguna duda, ahí me lo indican. Muy bien. Este es otro ejemplo. Es con coseno. Entonces dice, calcule el polinomio de Maclaurin de coseno de x. ¿Ok? Nada más que ellos van a calcular en este caso, vea que no dice el grado. Cuando dice de Maclaurin es que el centro es 0. En este caso no me dice exactamente el grado de este polinomio que tengo que calcular. Por ejemplo, de este no, del polinomio que tengo que calcular. Entonces voy a empezar a derivar y ver si encuentro una fórmula general para la derivada. A ver qué pasa. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Calculo, bueno, f de x sería coseno de x. Si lo evalúo en 0 me da 1. Segunda, primera derivada es menos seno de x. Segunda es menos coseno de x. Y así sucesivamente. Y vean que cuando evalúo me queda 1, 0, menos 1, 0, 1, etc. Entonces, esta cosa se la pasa jugando entre 1 y menos 1. Si calculamos T0, que es el primer polinomio de Taylor, sería la imagen coseno. Si escribimos la fórmula, T1 sería f evaluado en 0. ¿Ok? Que da 1. El T2 es la función evaluada en 0 más f' evaluada en 0 por x más f' F2 evaluada en 0 por x al cuadrado entre 2 factorial. Y así sucesivamente. ¿Ok? Pero entonces f evaluado en 0 me da 1. f' evaluado en 0 me da 0. Entonces, este desaparece. f segunda evaluada en 0 es menos 1. Me queda menos 1 medio x cuadrado. ¿Ok? Que es exactamente este que está por acá. Si añado f3, si ustedes notan, f3 me da 0. Entonces, T2 y T3 coinciden. En este caso, T3 tiene grado 2. ¿Por qué? Porque la tercera derivada me daba 0. ¿Ok? Igual la calculé y vi qué pasaba. T4. Entonces, ahí seguimos ahí y escribimos la fórmula con 4. Coseno y coseno tienen la característica de que se tienen polinomios de Taylor iguales ahí cada cierto tiempo. ¿Ok? Y en general, en realidad, uno puede escribir una fórmula para las derivadas más general. ¿Ok? Eso, por ahí nosotros les vamos a dar unas formulitas generales para algunos polinomios de Taylor de uso frecuente. Especialmente para seno, coseno y demás. ¿Ok? Uno se puede calcular esta fórmula y probarla por inducción. Que, bueno, en realidad uno podría hacer una fórmula para seno y coseno de x. Para la enésima derivada de seno y coseno. ¿Ok? Dependiendo si es par o es sin par, da seno, da coseno, y multiplicado por menos 1 a la n, etc. Entonces, uno ahí puede deducir esta fórmula de acá, que sería el enésimo término de la fórmula de Taylor. ¿Ok? Y demostrarla por inducción, por ejemplo. Muy bien. Aquí hay algunas fórmulas de uso frecuente, ¿ok? Que ustedes pueden verificar. ¿Ok? Calcular esta, la de la exponencial, logaritmo, coseno y c. Por ahí también tenemos, tengo unas para ustedes. Bueno, tenemos unas fórmulas de uso frecuente que también las voy a subir ahí a la bibliografía del curso. ¿Ok? Muy bien. Eso es técnicamente. Por ejemplo, si uno tiene la suma de dos funciones, como esta que está por aquí, f de x igual a seno de x menos coseno de x. Uno podría, bueno, empezar a calcular las derivadas de cada, de toda esta función, primer derivada, evaluarla. O sea, usar la fórmula de Taylor como la teníamos desde antes. O sea, empezar desde el principio derivando y demás. O si uno conoce el polinomio de Taylor de seno y el polinomio de Taylor de coseno, del orden que le están pidiendo, uno lo que puede hacer es sumarlo, si ya. ¿Ok? Como por ejemplo, en este caso me piden el polinomio de Taylor de esta función centrado en pi cuartos de orden 2. Pues, esta es nada más como para que ustedes vean cómo se utiliza este teorema que está por acá. Este teorema que está por acá. Y pues nada, entonces uno podría derivar dos veces y evaluar. Pero ellos lo que hacen es calcular el polinomio de Taylor de seno de x centrado en pi cuartos, que es este que está por acá. Calculan el polinomio de Taylor de coseno de x de pi cuartos, que está por acá. Y después lo que hacen es restarlos. Toman este y se lo restan a el de coseno. ¿Por qué? Porque si tengo dos funciones, el polinomio de Taylor de la suma de dos funciones es lo mismo que la suma de los polinomios de Taylor. Y a la hora de hacer esa resta, perdón, que está por ahí, me queda este. Entonces este sería t2 de f de x centrado en pi cuartos. ¿Ve bien? Uno también puede componer. Cuando digo componer es como hacer un cierto tipo de sustitución. Y eso es lo que dice esta propiedad. Por ejemplo, me dicen, encuentre el polinomio de McClurin, quiere decir centrado en cero, asociado a la función esta de orden 5. ¿Ve bien? Se utilizan las propiedades del logaritmo. Hacemos esta división, una resta. Bajamos los grados, las potencias al frente. Me queda esto. Esta señora que está por acá tiene un... Es una fórmula de uso frecuente. Uno la puede deducir también. Pero bueno, si uno se sabe esta de memoria, es esta que está por acá. Uno dice, bueno, esta, la única diferencia es que en vez de más x, tiene menos x. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a tomar este polinomio de Taylor y voy a cambiar todas las x positivas por menos x. O sea, lo que se está haciendo es una composición de funciones. Entonces, si yo compongo, tendría el polinomio de Taylor de logaritmo natural de 1 menos x. Entonces, en vez de x, cambio todos los x por menos x. Como aquí está el cuadrado, queda el mismo signo. x a la menos 3, ahí sí sale un menos. x a la 4, compongo. Como está de grado par, entonces me queda positivo. El menos ya venía de fórmula. Y x a la menos 5, sí me queda negativo. Luego hace la suma de los dos y la multiplicación por un medio, que es esto que está aquí. Y le queda este polinomio. Eso sería. Perfecto. Y bueno, ahí vienen a veces algunos ejercicios en este material. Perdón, ¿podría volver a explicar eso último? Por favor. ¿Esta composición? Sí. Por ejemplo, Digamos que yo quisiera calcular el polinomio de Taylor del logaritmo natural de 1 más x cuadrado, por ejemplo. Vea que derivar esto, por ejemplo, 5s es una cosa espantosa, porque me quedaría como... La primera derivada me queda 2x sobre 1 más x cuadrado. La segunda derivada tendría que ser una regla del cociente. La tercera derivada, probablemente una regla del cociente, y alguna del producto. O sea, me queda una cosa muy grande. Entonces, si uno ya sabe la fórmula de Taylor de un polinomio más básico como este, digamos, o de una función más básica como esta, uno dice, ah, bueno, como este es el polinomio de grado 5 del logaritmo natural de 1 más x, entonces, el polinomio de Taylor de orden 5, bueno, en este caso va a ser de orden 10. perdón, bueno, ya casi vemos el orden. Voy a calcular el polinomio de Taylor del logaritmo natural de 1 más x cuadrado, usando esta fórmula que está por acá. Lo que voy a hacer es componer, entonces, ¿qué pasa si aquí estuviera al cuadrado? Entonces, todas las x deberían estar al cuadrado. Aquí al cuadrado a la 2, el cuadrado a la 3, x al cuadrado a la 4, y x al cuadrado a la 5. El polinomio va a quedar de orden 10, en este caso. Entonces, vea que como yo tenía ese polinomio base, lo único que tengo que hacer para llegar a este es hacer una composición. Cambio el x por x cuadrado. Entonces, me queda x a la 2 menos x a la 4 entre 2 más x a la 6 entre 3 menos x a la 8 entre 4 más x a la 10 entre 5. En este caso, no era x cuadrado, sino que era menos x. Entonces, yo cambio, voy a borrar ahora sí. Entonces, yo cambio todos los x por menos x. Entonces, podemos utilizar estos polinomios de uso frecuente para calcular polinomios de Taylor de cosas un poco más complejas. Como por ejemplo, bueno, si este es el polinomio de Taylor de la exponencial de a la x, ¿cuál es el polinomio de Taylor de a la x cuadrado? Entonces, lo único que tengo que hacer es venir y hacer una composición. O sea, cambiar todos los x por x cuadrado y elevar las potencias. Por ejemplo, o ¿cuál es el polinomio de a la menos x? Entonces, cambio todas las x por menos x. menos x al cuadrado positivo, queda igual, aquí sí quedaría negativo y ahí va. No sé si me voy a entender. Sí, muchas gracias. Ok, con gusto. Muy bien. Ok, entonces, de eso se trata la composición. En este caso, también, como era la suma de dos funciones, se sumó, se multiplicó por un medio y el polinomio que me queda, ya ese sería el polinomio de Taylor de esa función. Nada más hay que tener cuidado porque cuando hago una composición y hay una potencia de x, el polinomio ya no queda de grado 5, sino que queda del grado del producto de las potencias que queden aquí. En el caso anterior, conté con x cuadrado del logremio natural de 1 más x cuadrado, en este caso me quedaría de grado 10. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con respecto a lo que nos piden. En los ejercicios resueltos, por ahí van a toparse cosas parecidas. Ese mismo, aquí está. Por ahí hay unos a donde piden componer y demás. Entonces, ustedes van a ver, por ahí van a ver de qué se trata. Muy bien. Estos ejercicios en general no son tan complicados. Lo que son, son largos y tediosos, pero no son muy difíciles. Es solo seguir una formulita. Muy bien. Aquí viene un ejemplo de coseno hiperbólico. Coseno hiperbólico es e a la x más e a la menos x entre 2. Si uno se sabe el polinomio de la exponencial, el de e a la menos x es nada más cambiar el menos, que es lo que les decía ahora. Cambiar todas las x por menos x. Tener cuidado cuando esté elevado a una potencia par porque queda el mismo signo. Hacer la suma y dividir entre 2. Hacer la suma y dividir entre 2 y le queda esto. Muy bien. Esta parte también hacen como la composición, nada más que vean que ahora le piden, este es un ejercicio, vamos a hacer por ejemplo el ejemplo 6. Ahora me piden calcular el polinomio de orden 12 centrado en 0 de la función e a la 5 x a la 3. Perdón, sí, e a la 5 x a la 3. Vean que el chiste aquí definitivamente no es calcular 12 derivadas. Porque 12 derivadas de esto es una cosa espantosa y terrible. Uno las hace, pero dura 5 horas haciendo eso. Tal vez no tantas, pero sí dura mucho. ¿Está bien? Entonces, como yo conozco el polinomio de Taylor de la función exponencial básica, ¿por qué? Porque está en los polinomios de Taylor de uso frecuente, yo puedo hacer una composición cambiando cada uno de estos por 5 x a la 3. Pues tomo esto y le pongo 5 x a la 3, 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 5 x a la 3. Cuando hago la composición, yo me doy cuenta que esto va quedando, por ejemplo, 2 por 3, 6, entonces me queda grado 6 aquí. 3 por 3, 9, grado 9. Ah, hasta llegar a grado 12, ¿qué sería? Grado 12 sería con un grado más. Tendría x a la 3 a la 4, que sería grado 12. Entonces llego hasta la parte de grado 4 y ahí hago la composición. Cambio todos los x o todos los w en este caso por 5 x a la 3. Entonces aquí queda de esta manera, se puede desarrollar, digamos, quedaría 5 al cuadrado por x a la 6 entre 2 y así sucesivamente. ¿Ok? No sé si hay alguna duda en esta parte. Voy a mandarle de una vez un mensaje a la a la coordinadora de cálculo 2 para preguntarle si puedo usar el material. Nada más déjenme después se me olvida. Entonces, nada más permítame un momento. ¿Ok? Listo, ya le pregunté. Es que el material sí está bastante bonito. Es como un resumen con más cosas de las notas de Miguel Walker, pero está muy, muy, muy bonito. Aparte, tiene un montón de colores, gráficas y advertencias y demás. Muy bien. Bueno, esta parte a mí no me gusta verla de esta forma. Este tipo de cosas es mejor derivarlas y sustituir. Esta parte no la voy a ver. Si alguien tiene alguna duda me la puede preguntar en el foro la próxima vez en la clase cuando lean esa parte. Muy bien. Ahora, si tengo una función, si tengo que una función es similar a cierto polinomio, ¿Ok? ¿Qué pasa si yo derivo la función? Pues, la intuición le dice a uno que la derivada de esa función debería ser aproximadamente la derivada del polinomio de Taylor que la aproximaba, ¿verdad? Pues, eso es cierto. Muy bien. Nada más que en este caso el polinomio que me va a quedar aquí va a quedar de un grado menor. O sea, este va a ser t n-1 de esa derivada. ¿Por qué? Pues, cuando uno deriva un polinomio nada más le baja el grado. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir esto. Si tengo el polinomio de Taylor de una función que es este que está por acá. ¿Ok? Entonces, el polinomio de Taylor de la derivada sería tomar este señor que está por acá y derivarlo. La derivada de una constante es cero. La derivada de toda esta potencia de x da 1. por a 1 queda esto. Bajo el 2, 2 por a 2 por x-a. Aquí está, utilizando la regla de la cadena. Así sucesivamente. Y aquí me quedaría n a n por x-a a la n-1. O sea, también sirve para calcular aproximaciones de las derivadas de la función. Y si sirve para derivadas, adivinen también para qué sirve. Bueno, si tengo un polinomio, una función, la función aproxima del polinomio, entonces la integral de esta función es aproximadamente la integral de este polinomio. Entonces también sirve para integrales. Nada más voy a ver rápido. Aquí está. Entonces sí. Nada más que en este caso cuando una integra, recuerden que queda de un grado mayor. Y uno debe dividir entre lo que está sumando. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. Este que está por acá. Ok. Entonces dice calcule el polinomio centrado en cero de orden 4 de esta función. Pues nada, eso era fácil. Eso es nada más tomar esta función, derivarla 4 veces, evaluar las derivadas en cero, ver cuáles son sus coeficientes y escribir la fórmula de Taylor así como Dios manda. Ok. O su representante. Sustituir y ya me queda este polinomio que está por acá. Este es el resto de Lagrange que ya casi lo voy a explicar. Pero el polinomio es esta parte. Ahora dicen derive la fórmula obtenida en la parte anterior para obtener el polinomio de Taylor de esta función. Si usted lo nota, si usted tiene esta función y la deriva, la derivada es menos 1 más x a la menos 2 que es lo mismo que menos 1 sobre 1 más x todo al cuadrado. entonces si yo tengo la fórmula de orden 4 de esta función yo puedo calcular este es F' yo puedo calcular la fórmula de esta función de Taylor de orden 3 simple y sencillamente derivando el polinomio que tenía acá. En este caso también hay que multiplicar por menos, ¿verdad? porque ese menos es parte de la derivada. Muy bien, entonces, ¿cuál es el polinomio de Taylor? Perdón, porque es que en la fórmula entonces no sale el menos 1 derivado arriba. Lo vamos a agregar aquí, ok. Es que, digamos, la derivada tiene un menos 1, entonces luego después de hacer esto lo que vamos a hacer es multiplicarlo por menos para encontrar la fórmula. no sé si aquí lo hizo Jennifer, creo que le faltó el menos, creo que aquí le faltó un menos, ella quería que hiciera esta. Bien, entonces ahora sí. Ok, el polinomio T4 de esta función era este que está aquí. La derivada la derivada es esta, entonces lo que vamos a hacer es derivar este polinomio. La derivada de esto, que es esto que está aquí, pues simple y sencillamente sería 0, 1, 2x, menos 3x2, 4x3. Entonces el polinomio de Taylor de orden 3 de esta función es esta que está por acá. Sí, allá arriba le faltó un menos, voy a decirle. Página 10. Muy bien. Ok. Con la integral pues sucede lo mismo. Ok. Uno tiene, por ejemplo, continuando con el ejemplo 8, dice, integra la función 1.1 para obtener el polinomio de Taylor de la función. O sea, lo que le dicen es, considere esta función, la misma que teníamos en el ejemplo anterior, teníamos 1 sobre 1 más x. Voy a ponerle 1 más t. Si yo integro esta función de 0 a x, esto es exactamente logaritmo natural de 1 más t evaluado en x y en 0. Me quedaría 1 más x. Si yo quiero entonces encontrar la fórmula de Taylor del logaritmo, bueno, yo ya tenía de orden 5, yo ya tenía que esta era la fórmula de Taylor para esta función. si yo la integro, que es esto que están haciendo aquí, entonces la función va a ser logaritmo natural de 1 más x, que es esta que tengo por acá. Cuando integro el polinomio de Taylor de esta cosa, me queda este polinomio que está por acá, que es el polinomio de un grado mayor. Y pues nada, entonces, la fórmula de Taylor de logaritmo natural de 1 más x es esta que está por aquí de orden 5 y centrado en 0. Muy bien. Eso es técnicamente. Aquí viene otro ejemplo. En este caso dicen que calcule una aproximación, bueno, use el polinomio de Taylor de orden 5 centrado en 0 de la función coseno para aproximar esta integral. Aquí hay que hacerlo con un poco más de cuidado. Bueno, uno calcula el polinomio de Taylor de coseno solito sin estar ese u cuadrado, que es este que está por acá. Ahora, tiene un u cuadrado, entonces lo que vamos a hacer es componer. Entonces vean que cambiamos todos los x por u cuadrados. Aquí es un 1, queda un 1. u cuadrado al cuadrado u a la 4. u cuadrado a la 4 u a la 8. Los coeficientes quedan igual. Este es el polinomio de Taylor de orden 8 de coseno de u al cuadrado. Ahora, integro esta parte e integro la parte de la derecha. Entonces, la aproximación de esta integral de 0 a 1 debe ser la integral de 0 a 1 de este polinomio de Taylor. Bueno, hacemos el calculito. Son puros polinomios, son muy fáciles de integrar. Y nos da este valor. Entonces, el valor de esta integral definida es aproximadamente 0.904 63. Y pues nada, técnicamente esta sería entonces la primera parte que es de cómo calcular polinomios de Taylor. Van a tener sus bemoles, que ahí los van a ir viendo ustedes en los ejercicios resueltos, pero esa es la primera parte. Esa es la fórmula de Taylor. Nos haría falta entonces el resto de la grange. Antes de continuar, escucho si tienen alguna pregunta. ok, bueno, ahí voy a continuar. yo ya había dado unas clases de cálculo 2 de este tip, de estos ejercicios, de esta parte. Entonces, si ustedes quieren ver las dudas que tenían mis estudiantes por ahí de esta parte, pueden, pueden leerlas. bueno, pueden ir a YouTube y buscar esas clases por ahí. Nada más que a ellos yo les contestaba preguntas de integrales impropias y otro tipo de cosas ahí mismo mientras iba haciendo la clase. Bien, ahora voy a explicar rápidamente lo del resto de la grange. Vamos a avanzar. Ok, ¿qué se me hizo? Ok. Voy a explicarles qué es la fórmula de Taylor en sí y el resto de la grange. ¿Ok? Y un poquito sobre el análisis del error. Ok. Yo les dije que el polinomio de Taylor aproxima mi función. Bien. Ahora, hay una cosa, o sea, si esto es una aproximación cuando yo hago la resta, lo que debe quedar es como un error o un resto. ¿Verdad? Como es una aproximación, bueno, entonces, esta cosa es igual a a cierto resto entre estas dos. ¿Ok? Eso se llama esto que está aquí fx menos el polinomio se llama el resto. Y uno puede encontrar una fórmula para un resto de esta expresión que se llama el resto de la grange. Y otra vez, tiene una simple y llana formulita. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, la fórmula de Taylor era, el polinomio de Taylor era esta formulita que tenemos por acá. ¿Ok? Llega hasta n si este n. ¿Ok? Vean que ahora esto ya no es una aproximación, es una igualdad porque vamos a poner el polinomio de Taylor más el resto. ¿Ok? Entonces esto ya es una igualdad y no es solo una aproximación, nada más que este resto tiene una forma un poco extraña, pero es técnicamente un término más en esta suma. ¿Ok? Sería la n más un derivada evaluada en teta, donde este teta ya les explico qué es, sobre n más uno factorial por x menos a a la n más un. O sea, es como seguir el polinomio de Taylor. Uno, un término más, nada más que no evaluamos en el centro, sino en este término teta, que en realidad viene de una cosa del teorema, del valor medio, ¿sí? Creo que es. Y nos va a indicar, o sea, ese valor nunca lo sabremos, o bueno, no necesariamente, puede que sí lo encontremos en algún momento. Pero bueno, sabemos que está entre el centro y un valor de x, que es el que a veces uno le toca evaluar. Entonces, la fórmula de Taylor es el polinomio de Taylor más el resto de Lagrange. Donde el resto de Lagrange es técnicamente un término más en aquella fórmula, pero lo vamos a evaluar en este teta, la derivada. Y ese teta va a ser un valor que está entre a y x. Ese v que está por aquí, este v, es nada más una forma de escribir un intervalo. Vean, aquí viene. v de a, b sería el intervalo a, b si a es más chiquitito que b. Si es al revés, si más bien a es más grande que b, entonces quedaría la forma b, a. Es nada más una forma para no estar pensando en quién va primero y quién va después. Entonces, por ejemplo, v de 5,5 tercios es el intervalo 5,5.3, 5 tercios no, 5.3. Y en este caso lo escriben al revés, 1.2 es más grande que 0.68, entonces el intervalo sería 0.68,1.2. Muy bien, es solo notación. Otra vez, vean que es una simple y llana fórmula. Entonces vamos a ver un ejemplo. Bueno, si está centrado en 0 se llama la fórmula de McClaren, y en vez de tener x menos a, sería x a la n más 1. Eso es todo. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a calcular los polinomios y el resto de la grange de estas funciones que están por acá. Ya habíamos hecho algunos, pero vamos a calcular solo el resto de esta función. Dice que es de orden 4, entonces vamos a tener que derivar no 4 veces, sino 5 veces. Entonces tomamos la función seno, la derivamos 5 veces y aplicamos la fórmula del resto que sería la quinta derivada, entonces el resto de orden 4 es la quinta derivada evaluada en θ sobre 5 factorial por x menos a a la 5. ¿Quién era la quinta derivada? Coseno de x, la evaluamos en θ, entonces me queda coseno de θ. Todo lo demás queda exactamente igual, el centro era pi tercios y el 5 factorial siempre está. El θ está entre x y el centro que era 5, que era pi tercios. creo que estoy diciendo como las cosas, como estoy mezclando mis palabras, no sé por qué. Ahora dice calcule el resto de Lagrange para arco tangente en 1. ¿Ok? Como dice de orden 1 voy a tener que derivar 2 veces. Tomo arco tangente, lo derivo, lo derivo 2 veces. Me queda esta expresión. La fórmula del resto de Lagrange era la segunda derivada evaluada en θ, o sea, este evaluado en θ, que es esto, entre 2 factorial por x menos el centro como estaba centrado en 0 sería x al cuadrado. ¿Ok? Y el θ está entre 0 y x. ¿Ok? Como les digo, es súper, súper formulero. ¿Ok? Esta es una una habladita sobre las derivadas. Por ahí ustedes se la pueden leer. Se los dejo ahí como ejercicio lector. ¿Ok? Y pasa lo mismo con el polinomio de Taylor que con el resto de Lagrange. Uno puede componer. La cosa es que cuando uno compone, lo que le queda es un resto que no es el de Lagrange, pero es uno que nos va a funcionar a nosotros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en esta, que era el ejemplo que vimos anteriormente, ¿cuál sería el resto de Lagrange? Bueno, el resto de Lagrange era este de acá decía de orden 12. Entonces, recuerden que nosotros tomamos la función exponencial. ¿Ok? El... Teníamos que e a la w era igual a 1 más w más w cuadrado entre 2 factorial más W a la 3 entre 3 factorial más W a la 4 entre 4 factorial. ¿Ok? Y en realidad uno debió haber calculado la quinta derivada para calcular el resto de Lagrange. La quinta derivada de e a la w es e a la w ¿Ok? por W a la 5 entre 5 factorial. Este sería entonces el resto de Lagrange de la función e a la w y luego nosotros hicimos una composición. Cambiamos todos los w por 5x a la 3. Entonces, si cambiamos todos los w por 5x a la 3 también lo cambiamos en el resto de Lagrange. Cuando lo cambiamos nos queda de esta forma. Vean que ya no es de orden 4 sino que es de orden 15. Entonces me queda de esta manera. Que este no es el resto de Lagrange pero es un resto y nos va a funcionar. También recuerden que θ estaba entre 0 y el x el centro y el x. Bueno, en este caso w. Como compusimos hicimos una composición de 5x a la 3 ahora el w va a cambiar a 5x a la 3. Lo único que hay que hacer entonces es componer y se acabó. Y este va a ser mi nuevo resto que no es el de Lagrange pero es un resto. Pero verdad que cuando uno sustituye tiene que cambiar el orden. Digamos, como usted sustituyó el orden termina siendo el del más grande. Sí, en este caso el orden de este polinomio es 12 y el resto ya no es digamos, no es como R12 no sería este porque no es el de Lagrange nada más usted dice que es un resto. queda como un resto sin, el grado del resto no se especifica digamos, quedaría dependiendo del grado del polinomio. Profe, ¿cuál era que se le cambiaban los signos entonces? Cuando venía menos, digamos, si hubiera sido e a la menos x. Muy bien, no sé si eso responde a su pregunta. Bueno, yo supongo que sí. Muy bien. Lo mismo pasa con la derivada, ¿ok? Nada más hay una sutileza y técnica que es que cuando uno deriva ya no es teta sino que es otro valor, pero al final de cuentas ese valor está en el mismo intervalo. Es una sutileza ahí, ¿ok? No viene el caso en realidad. ¿Sí? O sea, Muy bien. Y cuando uno integra pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo hago para calcular un resto de la integral? Pues integro esa cosa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en 1 menos 1 sobre 1 más x. Ya teníamos este polinomio de orden 4. Para el de orden 5 tenemos que calcular la quinta derivada. La quinta derivada me da esta expresión que está por acá. 1 entre 1 más x a la 6. La evalúo en teta. Había unos coeficientes por aquí. Aquí se cancela el factorial con unos coeficientes que quedaban por x a la 5. Entonces, este es el resto de la grange de esta función. Ahora piden que calcule una fórmula para la derivada. Aquí otra vez creo que hizo falta el menos. ¿Sí? Bien. Pues nada. Entonces, lo único que uno tiene que hacer es tomar esta fórmula y derivar a ambos lados. Ah, bueno, aquí sí, el menos sí está correcto porque lo pasaron a multiplicar. Toman esa fórmula, derivan a la izquierda, derivan a este lado, derivan a la derecha. La derivada de esto, da eso. La derivada de la derecha da este polinomio que está por acá. Vean que uno cambia teta por esta cosa que es nada más como para decir que cambia cuando uno deriva. Todo lo demás queda igual. Y, bueno, en este caso pasaron el menos a multiplicar. Entonces, esta sería una fórmula para esta que está por acá. Este sería un resto que no es el de la grange, pero es un resto al fin. Y con la integral pasa exactamente lo mismo, nada más que cuando uno integra va a quedar un n más 2 factorial. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver, creo que ya me respondió la coordinadora. Vamos a ver qué me dice. Sí. Ok. Bueno, me dice que no hay ningún problema, entonces voy a compartirles a ustedes este material ahí en mediación. ¿Ok? Si quieren, lo comparto de una vez antes de que se me... Bueno, ahora lo comparto al puro final de la clase. Muy bien. Lo mismo pasaba con el logaritmo. Recuerden que nosotros integramos este polinomio para llegar al logaritmo. Bueno, integramos esta función para llegar al logaritmo y integramos el polinomio para llegar al polinomio de Taylor del logaritmo. Pues nada, calculamos una derivada más, hacemos la fórmula del resto y ahora integramos a ambos lados. La integral de 1 más u a la menos 1 es logaritmo natural de 1 más x cuando la integral va de 0 a x. Integramos el polinomio. Cuando usted integra esta cosa, vea que solo depende de u. Esto es una constante. La constante sale, queda de esta forma. Recuerden que este valor cambia. Y el u a la 5 quedaría como x. Bueno, u a la 6 se ha evaluado de 0 a x y me queda esto. Y pues eso es. No hay mucho más que decir. Lo que sí es una cosa que se llama el análisis del error. Que eso prefiero dejarlo para la próxima clase. Porque es un poquillo más pesado. Entonces, primero necesito que ustedes asimilen cómo calcular la fórmula de Taylor, cómo calcular el resto de Lagrange y luego entonces el ¿qué es? El jueves podemos ver aparte si ya ustedes han trabajado este tipo de ejercicios, ya han hecho algunos cálculos y luego vemos lo de la cota del error. A veces dice, por ejemplo, ustedes calculen hasta el polinomio de Taylor y calculen las aproximaciones como piden por ahí. Pero, sí les voy a pedir que cuando dicen que acote el error, entonces esa parte no la vean todavía. Eso lo vamos a hacer la próxima vez. Igual lo pueden leer de la materia si quieren y lo vemos a la próxima. Porque sí me parece que es un poquillo pesado verlo en una sola clase. Yo puedo ir corriendo pero ustedes pueden que no entiendan nada. Entonces prefiero que se sienten, que lean este material que les voy a subir y también los ejercicios por acá. También tienen que estudiar criterios de convergencia. Entonces vamos a estar entre la explicación de lo que resta que es lo del error y dudas de ustedes en tanto criterios de convergencia como polinomios de Taylor. ¿Ok? Muy bien. ¿Y esa es la materia del segundo examen? No, nos falta ¿Cómo es que se llama? Series de potencias. Todavía nos falta un tema bastante pesado. ¿Ok? Pero sí, esos tres temas grandes serían los temas para este otro parcial. Tenemos bastante tiempo para practicar y de verdad les digo, o sea, yo sé que el primer parcial, bueno, en mi opinión personal no estaba muy difícil. Si uno hacía poca práctica le podía ir bien, pero para este segundo parcial les pido de todo corazón que no se confíen porque tanto series de potencias como criterios de convergencia son temas bastante pesados que van a ver que se las traen. O sea, no es fácil tomar, por lo menos en mi opinión personal, al principio no es fácil agarrar, ¿qué se me hizo la práctica? por ejemplo aquí no es fácil tomar esta serie y uno decir, bueno, ¿qué criterio le voy a aplicar? O sea, de buenas a primeras no es fácil darse cuenta qué criterio debo aplicar. Y a veces no solo se puede aplicar un criterio sino que se pueden aplicar varios. Hay que saber más o menos cómo manejar los criterios y escribirlos. Saber cómo escribirlos y demás. De verdad les digo de todo corazón que estudien mucho en este segundo parcial. Si les fue bien el primer parcial y bien el segundo parcial, casi tienen el curso en la bolsa porque la parte de derivadas es más o menos sencilla. La parte integral sí se las trae más. Pero entonces sí les digo que por favor estudien bastante para este parcial porque es mucho más difícil sustancialmente que el parcial anterior. Muy bien. Lo de polinomios de Taylor creo que es la parte fácil del examen porque es solo aplicar una fórmula. Y lo de series de potencias no es que sea muy complicado pero es mañoso el asunto y hay que hacer muchas cosas consumatorias. Entonces si ustedes notan ejemplo aquí donde dice cálculo de series de potencias habían unos por ejemplo tiene mucha maña vean que es ir calculando cosas sumando y restando términos separando y aplicando fórmulas que uno se tiene que saber de memoria. Entonces pues la cosa no es como si uno no practica no le va como tan bien. Hay que cambiar índices de sumas y demás. O sea hay que ser como mañoso en ese sentido. Me parece que tienen bastante tiempo para asimilar todo este tipo de cosas pero si se ponen a estudiar desde esta semana entonces por favor no desaprovechen el tiempo y pónganse a practicar lean los ejercicios resueltos hagan ustedes ahí en sus casas y les va a ir muy bien. Pero para este sí les pido que le pongan un poco más de empeño porque se las trae un poquillo más. Por aquí tengo un resumen que se me hizo era aquí ahora creo que ya se los había enseñado vamos a ver que se me hizo bueno por ahí tengo un resumen de los criterios de convergencia que también les voy a subir en mediación ¿está bien? Entonces para que lo tengan por ahí en cuenta creo que por aquí está este es un resumen de los criterios de convergencia ¿ok? Trae la fórmula de Stirling habla de las P-series criterio de condición necesaria criterio de Lemnis o de series alternadas criterio de convergencia absoluta o sea viene un resumen de todo yo se los voy a subir si no es que ya los subí a mediación virtual entonces ustedes pueden imprimir esto si tienen chance de imprimir y lo tienen por ahí cuando van haciendo los los ejercicios de series de series numéricas ¿está bien? Muy bien este lo hizo Jennifer Acuña que es la coordinadora de cálculo 2 también buena compañera muy bien entonces como les digo prefiero parar aquí que ustedes estudien un poco más la materia y que tengan dudas en la próxima clase no sé si quieren agregar algo o hacer una pregunta ya 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 más bien voy a aprovechar más bien este momento para subirles todo este material a la bibliografía ¿ok? solo por si acaso para los que no no habían no se había acompañado en la clase anterior este nuevo este es un nuevo material de ejercicios resueltos este viene actualizado con toda la materia para el segundo parcial ¿ok? y correcciones que le hicimos a los ejercicios de la vez pasada ¿ok? aquí está la solución de la tarea 1 aquí están los ejercicios resueltos de Taylor y voy a agregar entonces un montón de cosas más ¿ok? entonces vamos a agregarlo de una vez para para que no se me olvide y así aprovecho el tiempo de clase ¿ok? bien entonces si alguien tiene alguna pregunta si quiere me la va haciendo para para aprovechar el tiempo mientras hago esto ¿ok? pero por favor si les pido entonces que para el jueves se tengan leída esta materia otra vez digamos la que acabamos de ver ¿qué se me hizo? semana 3 y semana 4 se llaman entonces Taylor MA 1002 ¿ok? no sé si alguien tiene alguna pregunta ¿ok? pero les voy a subir de una vez entonces el material si esta cosa carga ¿ok? igual puedo terminar la clase y lo termino de subir pero entonces nada más no sé si alguien tiene alguna duda o quiere agregar algo de verdad espero que les haya ido muy bien el examen los voy a estar revisando esta semana espero que poderlo hacer más o menos rápido ¿ok? pero bueno ahí ahí nos vemos estamos listos por hoy gracias con mucho gusto por favor de verdad repasen bastante la materia que les voy a subir y tengan bastantes dudas para la próxima muy bien que la pasen bien pura vida saludos a todos los que nos ven en YouTube también